Vivo soñando, soñando contigo mi bien Todo el tiempo me pregunto si vas a volver Todo el tiempo hablo de estrellas, hablo de un mar y un cielo azul Siempre digo que eres mía, pero tú no estás aquí Toda la gente se ríe y se burla de mí Pues nunca estás a mi lado y me muero por ti Y yo que hablo de estrellas, de amor y premecí Pobre de mí, no te tengo aquí Oh, 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 oh Toda la gente se ríe y se burla de mí Tú nunca estás a mi lado y me muero por ti Y yo que hablo de estrellas de amor y prenecí Pobre de mí, no te tengo aquí Gracias por ver el video